Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leopoldo, muchas gracias por visitar mi canal. Está dedicado a todos los adultos que nos gustan los juguetes, así que sean bienvenidos. Y el día de hoy les quiero compartir una pieza de la línea Barbie Fashion Model Collection del año 2008. Se llama Show No Se Cua. Cada año o cada colección las cajas se modificaban. Normalmente amigos, siempre son de cartón y eso creo que les da un detalle especial. Para esta colección, Robert Best incluyó el clásico logotipo de Barbie Fashion Model Collection, pero además una de sus ilustraciones a todo color en la portada de la caja. Trae su firma, Robert Best, el nombre de la muñeca en azul, Show No Se Cua. Además, nos aclara que es nivel dorado y que tiene el cuerpo genuino de una muñeca silkstone. Por la parte de atrás, viene otra vez el logotipo de la línea y además nos describe qué es lo que ella está usando y características de la muñeca. Quiero compartirles amigos el libro que salió para celebrar los 10 años de la línea Barbie Fashion Model Collection y compartirles las fotografías promocionales que sacaron para esa colección. Aquí está nuestra hermosa Show No Se Cua con la ilustración y las fotografías promocionales. Esta colección obviamente es una de mis predilectas porque, aparte de estar inspirado en los años 60, como pueden observar, en esta hermosa muñeca está inspirado también en París. Y los años 60, los años 50 y París, evidentemente, era como un máximo de la representación de la moda. En la siguiente página tenemos unos bocetos, unas ilustraciones de las calles de París, además de algunos detalles de los vestidos que elaboró para esta colección. Me encantan estas ilustraciones que hacen los diseñadores para plasmar sus ideas. Y aquí tenemos piezas de la colección. Está hermosa, está preciosa, está divina. Luego, en otros videos, se las muestro las que tengo. Y aquí tenemos otra pieza de la colección. No sé ustedes, amigos, yo no soy experto en moda, pero ¿no les parece que está inspirado en algunas características de Chanel? Además, amigos, en estas colecciones del año 2008, 2007, 2005, como que siempre incluían una silxton que representara alguna profesión de la década de los 60 de Barbie. En este caso, miren qué bellísima esta chica que está vestida para un gran espectáculo. Bueno, amigos, aquí, fíjense que el libro no incluyó algunas cosas, pero aquí se las muestro. También tenemos esta, tenemos esta parte de la colección. Esta sí las traía. Solo les faltó mostrar estas dos. Las colecciones eran impresionantes. Pero bueno, amigos, vamos a abrirla. Voy a bajar un poco mi cámara a ver si no se baja muy brusco. Creo que no. Entonces, vamos a ver. Mira, miren más bien, ¿verdad? Las muñecas silxton vienen siempre sujetas con listones para que no se dañe la tela y vienen con redesillas en el cabello. En este caso, como tiene un chongo, realmente no le colocaron. Su base está en la parte de atrás. Normalmente viene así distribuido, aunque cada una de esas piezas va variando. Amigos, todas las muñecas silxton, yo ya no se los mostré porque estos son un poquito delicados, pero todas las muñecas silxton traen un broche que yo particularmente lo saco hacia arriba así. Porque si lo abrimos como están planificados, luego para volverlos a colocar es muy complicado. Y tienen este hermoso papelito. Esta colección es del año 2008, amigos. Así que ya sabrán cómo el tiempo ha pasado al año que estoy haciendo esto. Ya pasó más de una década, amigos. Y aquí tenemos el certificado de autenticidad y las condiciones de uso. Algunas indicaciones. Evidentemente son piezas un poquito delicadas, amigos. Yo no quiero decir que esto sea una cualidad positiva. Hay muñecas que tienen un gran detalle y que resisten. En este caso, ustedes se van a dar cuenta que estas colecciones son muy delicadas. Siempre vienen sujetas por la parte de atrás. Así que, ¿qué les parece si las comenzamos a abrir? Voy a intentarlo, amigos, para que me vean aquí un poco hacer el esfuerzo. Pero yo, por mi experiencia, al principio sí se puede ir. Pero tiene muchos, como muchos amarres. Algunos son muy sencillos de quitar, pero otros no. Entonces, si no, hacemos un corte y ya les muestro la pieza fuera. Por aquí ya me atoré. Sí, ya me atoré, amigos. Miren, son demasiados. Y lo mismo de aquí. Los primeros son muy sencillos, pero después ya empieza el problema. ¿Qué les parece, amigos? Si hago un corte, quito los listones. Esto hay que tener mucho cuidado. Y regresamos. Fue menos de lo que yo pensé que iba a ser difícil. Sí, realmente, solamente me iba a tardar unos minutos más. Pero le podemos quitar con mucho cuidado las liguitas. Y miren, se deberían de deslizar perfectamente. Esto, estos hay que guardarlos, amigos. Porque no crean, o yo por lo menos he visto algunos encajes de algunas mercerías. Y no tienen esta calidad. Son listones muy delicados. A lo mejor los que saben de costura o manejan este tipo de materiales podrían saber o el nombre o cómo se piden. Pero realmente son muy bonitos, muy delicados estos listoncitos. Ahí está. Lo guardamos. Siempre los coloco en la parte posterior. Y vamos a sacar la base. Porque en este caso, amigos, las bases de las líneas Silcton son muy especiales. Les voy a decir por qué. Porque en la base tienen un círculo metálico. ¿Cómo la ven, amigos? Estas bases tienen un círculo metálico aquí adentro. Una vez, por curiosidad, lo abrí. Y es literalmente un círculo metálico. Lo vuelvo a repetir otra vez. Es que, ¿por qué es metálico? Porque las muñecas están hechas de este material llamado Silcton. Entonces, son muy pesadas. Y si ellos le colocaran la pieza, una de plástico, se va a ir de lado. Entonces, voy a quitar también la base. Más o menos, amigos, esto a mí no me gusta hacer porque trato de mantener las cajitas en orden. Pero, no, amigos, es que, miren, en la base, después de algún tiempo, me di cuenta que si desmonto esta parte de la caja y hago esto, sale. Entonces, yo, no me lo van a creer, al principio, las primeras cajas rompía esto y ahí ya, verán, pues se dañaba la cajita. Realmente estas muñecas son tan hermosas que si quieres volverlas a embalar, es muy sencillo. Al tener este tipo de listones, se pueden volver a guardar. Vamos a poner aquí, se ensalta así la base. Aún así, amigos, quiero decirles que, aunque es una base que está muy pesada porque tiene ese metal en la base, realmente, las muñecas siempre se están pandeando porque tienen medias o los zapatos no le atinan. Miren, aquí hay un pequeño detalle que el listón viene en el interior de la prenda. ¿Ya lo vieron? Viene en el interior. Entonces, hay que quitar la ropa, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, no sé si esto pueda quitársele. Ahí voy, ahí voy y se pudo quitar. Entonces, de una vez se los comparto, amigos. La ropa yo no se la quito porque es muy complicada de poner. Vamos a comenzar con la parte de la ropa. Así que voy a hacer un pequeño corte y continuamos. Amigos, hace un momento ya me había preocupado porque el sombrerito cuenta con un dije en esta parte. Al momento de verlo, de revisar, me di cuenta que no lo tenía. Entonces, me preocupé un poco, pero resulta que se había caído. Es este dije. Todo el conjunto es en dorado con piedras rojas. Por alguna extraña razón, no le colocaron dije. Así que lo más probable es que lo hayan pegado. Pero, el pegamento venció y se cayó. Pero, ya lo solucioné. Le voy a colocar otro dije, pero que sí tenga la pinzita. A ver si se está viendo. Aunque no es del mismo diseño. Bueno, podemos ponérselo o incluso no colocarle nada. También se ve bien. Ya veremos. Vamos a ver la muñeca. La muñeca tiene este sombrero en piel sintética. Tiene un chongo alto. Las ligas ya se tronaron, amigos. En este espacio del corte, le hice un remache con este hilo en color café. No se nota mucho y resiste un poco más. El molde de la cara está inspirado en el de 1959. Y tiene tonalidades cafés, plateadas y los labios en color vino. Tiene dos dijes hermosos en dorado, también con las piedras rojas. Y todos los aretes siempre están separados por un acetato para que no toquen el plástico de la carita. Tiene un dije en el pecho. Un hermoso cinturón. Todo es metálico. Una pulsera. Y además, un hermoso brocado dorado. La túnica y la falda son en este maravilloso y elegante brocado. Y tiene unas pinzitas en la parte de atrás. Un broche. Tiene guantes. Y también una aplicación de piel en las mangas. Tanto la túnica como la falda tienen forro. Trae medias y unos zapatos bicolor. La muñeca es preciosa, además de su tarjetita. Bueno, la etiqueta más bien. Ahora vamos a colocarla en su pedestal a ver cómo queda. Como les había platicado amigos, las bases, aunque son todas del mismo tamaño, nunca les atinan bien. Porque las muñecas tienen medias y a veces los zapatos hacen que se estén pandeando porque no llegan a la base. Ya se dieron cuenta. Es que la media que llega en las piernas no hace que quede perfecto. Pero se la podemos cambiar a otra base que es más bajita. Pero al no tener la base metálica, observen cómo se la dea. ¿Por qué? Porque la muñeca es muy pesada. Vamos a continuar con los accesorios. Los accesorios es una bolsita metálica. Vamos a continuar colocándola en su base. Que como les había dicho, nunca le atinan porque las silkstone tienen medias. Entonces esto hace que nunca lleguen a la parte de abajo y parece que están flotando. Pero es una característica de las silkstone amigos. Pero podemos solucionar este pequeño problema poniéndolo en una base que no es de ellas. Pero con la lamentable situación de que se está pandeando. ¿Por qué? Porque las muñecas silkstone son muy pesadas y necesitan estas bases especiales. Pero si no es una, es otra. Vamos a continuar con los accesorios. Tiene una bolsa dorada que se puede abrir porque tiene un brochecito aquí. Ahí está. Y también tiene, a ver si se está viendo, creo que ya, una polvera. Pero la polvera no se abre. A diferencia de otras, esta viene cerrada totalmente, pero la podemos meter. De todas formas es un bonito detalle. Aunque es aparente. Otras polveras sí se pueden abrir. Vamos a colocarle. Y se ve muy elegante y hermosa. Y para finalizar, quiero compartirles esta impresión que saqué hace muchos años. En donde el diseño y la postura de esta modelo de Coco Chanel se parece mucho a este conjunto. No les parece que es muy similar. Definitivamente se inspira Robert Best en toda esa moda. Y como comentario aparte, las silkstone del año 2016 tienen articulaciones en los codos, en el torso, en las rodillas y parece que son más moldeables. Tienen más plasticidad. Sin embargo, estas muñecas, al ser de las primeras, son más rígidas, dan la impresión que son más pesadas. La única situación es que si a ustedes les gustan las muñecas para posarlas, realmente se les va a hacer muy rígida. Pero, si les encantan los detalles y la década de los 50 e inicios de los 60 de Barbie, estas muñecas les van a encantar. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Leopoldo y nos vemos hasta la próxima.